buenas noches qué tal cómo se encuentran buenas noches muchas gracias por responder muy bien son las tres lente en mano les quiero dar gracias a todos por estar on time vamos a dar un pequeño preview sobre lo que veremos este día ayer nos quedamos pendientes con el vídeo sobre las formes de truco comenzaremos viendo este vídeo luego de haber visto el vídeo lo discutiremos y haremos otra vez la dinámica de escribir tres artículos que se encuentren ya sea en nuestra habitación en nuestra living room dining room garage or garden or jar la verdad que quiere si este estará desconectado en el vídeo este voy a estar en movimiento por eso pero estaré escuchando perfecto muchas gracias por haberme avisado señalar algo bueno bueno perfecto muy bien luego de eso y veremos este tema que es muy interesante there is and there are para qué vamos a ocupar esto muy bien para hablar sobre cosas perfecto notas esto nos va a servir para hablar sobre la cantidad de cosas que tenemos a disposición there is and there are también se ocuparán para ciertas cosas que se encuentren en cierto rango de distancia con nosotros generaremos un vídeo luego un knowledge check y continuaremos con our last reading skill vamos a practicarla y es de finalizar esto luego de eso continuaremos con la sección 3 habiendo dicho esto guys vamos a comenzar con la reproducción de este vídeo hi everyone in this class you'll learn vocabulary for furniture and other household items let's get started by listening and repeating the vocabulary armchairs stove curtains pictures clock bed table coffee table microwave oven microwave oven refrigerator lamps sofa desk bookcase dresser chairs 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 mirror mirror rug rug television other vocabulary that is important to understand is kitchen dining room living room bedroom and now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen dining room living room living room and bathroom for example my living room has a sofa a rug and a television my dining room has a house a a a a a a a exercise, please share your work in our discussion forums. Ok guys, ¿qué les ha parecido el video? Interesante ¿verdad? Ayer estábamos haciendo un pequeño ejercicio, lo hicimos con un par de personas con las cosas que ellos tenían en sus habitaciones. Ahora bien, hoy vamos a extendernos, vamos a ir mucho más allá. Para comenzar la actividad, perfecto, muchas gracias Carlos. Muy bien, para comenzar con la actividad haremos lo siguiente. Los voy a ir asignando una habitación o un lugar de su casa y ustedes me dicen si lo tienen o no. Porque hay casas que, por ejemplo, no tienen un garaje, sino que tienen el parqueadero afuera o tienen un parqueadero comunal. Ese es solo un ejemplo. Hay otras casas que no tienen jardín o personas que viven en apartamentos donde no tenemos un jardín, pero si tienen un lobby. Así que si no lo tienen, me avisa y cambiaremos de habitación. Muy bien, señor Marvin, usted quiero que me diga tres cosas que se encuentren en su baño, en su baño. Oscar, tres cosas que tú tengas en la living room. Jacqueline, Jacqueline, kitchen. Tres cosas que tú tengas en la kitchen. Es otro vocabulario, furniture. En la kitchen, you can have a chair, a table, a microwave. O sea, busca tres cosas que tú tengas en la kitchen. Y haremos en la misma actividad que hicimos ayer. En my bedroom house o my bedroom house. De la misma forma, tan solo que ahora vas a poner my kitchen house y me vas a decir tres cosas que tengas ahí. Ahora, Dani. Garage. La habitación será garage. Vamos a ver. Permítame, permítame. Sí, Oscar. Fíjese de que en ese momento que me dijo lo que me tocaba decir a mí, iba pasando en un carro y no la escuché. Ah, ok. No hay problema. Living room. Bueno, bueno. Gracias. Perfect. Vamos a ver. Jacqueline, el suyo es kitchen. Dani es garage. Hector, it could be bedroom. Brian, dining room. Carlos, it could be laundry room. Y vamos a ver. Jasmine, you can help me with yard. And yard or garden. Permítame un momento. Permítame un momento, guys. Gracias. 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 lo siento chicos perdón interrupción ok me quedé con señor carlos correcto o ya lo pasé o fue con jasmin con quien me quedé carlos con laundry laundry room me dijo a mí jasmin es carlos daniel y cubri pero mister suma y would be living room a game en marlon kitchen muy bien cada uno ya tiene su asignación correcta ok well in three minutes vamos a escuchar sus ejemplos contamos tres minutos desde ya les dejaré vamos a ver cuál desean ver desean ver esta imagen o la del pdf la buena es la ticha la buena es la perfecto dejaré dudas o consultas me encontraré aquí uno y lo Gracias. 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 Bueno, chicos, el tiempo es sobre. ¿Tienes algún voluntario? Listo, teacher. Go ahead, Marvin. Mi bathroom. He said one cool time, one before, and room. ¿Me repetí lo último? Roo. Roo, ah, ok. Roo, a mi Roo. ¿Cuál era la primera? Curtain. 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 Curtain, perfecto. Ahora, palabra del día. ¿Cómo se llama la parte donde nos lavamos las manos en el baño? ¿Toilet? Ese es donde nosotros vamos a hacer las necesidades. Teacher, como un wash basin. Como un lavamanos. Permítame. Wash basin. Permítame, me quiero ver, quiero ver si es así. Wash basin. Wash basin. Como un lavamanos. Exacto. Pero permítame, permítame, una parte de la mano que les quería mostrar. Ok. Aquí. Pueden ver. Sin. Esto se llama sin. Sí. Y ya está. Y también puede referirse a esta pieza. Ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Díganos, señor Marvin, who will be our next big king? Héctor. Thank you. Héctor, can you help us, please? Ok, teacher. Creo que fue my bedroom, my bedroom, creo que me tocó a mí, verdad? My bedroom, my bedroom, there is, there is a night stem. There is a night stem. night stem. A night stem. Una mesa de noche, más o menos. Night. Una mesa de noche, la puedes llamar coffee table. Es como la de una mesa de café. Pero la que tú tienes ahí, pequeñita. ¿Qué más? Solamente eso. Eran tres cosas. Tres cosas. Es que no, no, no alcancé a oír, solo es el canceo y yo, te echaré ahí. No se preocupe, ahorita lo terminamos. ¿Cómo se llama donde vos dormís? Cama. Ingrid? Ver. No le ayuden. Ajá. Ok, entonces voy a, bueno, voy a ver otro. Siempre relacionado a lo que es mi, es mi bedroom. Un ejemplo. Entonces, en mi bedroom es sería, in my bedroom is lem. Lamp. Primero, vamos a estructurar, señor. Ok. Vamos a comenzar con esto. Permítame. Ok. Primero, vamos a buscar el sujeto de la oración. en ese caso va a ser your bedroom. Ajá. I my bedroom pass. Es lo primero que vamos a poner. Ok. El cuarto tiene, usted me dijo que tenía a coffee table. Ok. 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 Puede ser a bed. A bed. ¿Qué más? La otra sería my bedroom has a lamp. Mire, ya puso tres. Ok. Creo que hay un arroz. Sí, sí, profesor. A coffee table. Vamos a ver. Dame. Sí. Sería así. A coffee table. A lamp and a lamp. A lamp y así. My bedroom has a coffee table, a bed am a lamp. Ahora, dígame, señor Héctor, who will be our next participant? Ok. Nuestro amigo Dani Manzano, que nos ayude. Ajá, Dani. Ok. Ok. Ok, teacher. In my garage, a car, a dog, a tall book. A tall box. Tall box. Es una caja de herramientas, ¿correcto? Hermana ¿Se refiere a una caja de herramientas? Perfecto. Perfecto. En ese caso, muchas gracias, señor Manzano. Vamos a esconder a la siguiente persona. No le escuché casi nada porque se fue la luz ahorita. Ahorita estoy con los datos. Estaba con wifi, pero ahorita no le había contestado. No se preocupe. Preguntaba que cuando decía toolbox se refiere a una caja de herramientas, ¿correcto? Sí, correcto. Ajá. ¿Cómo sería? Escribe sí, pero tú. Toolbox. El borrador. Y ahora vamos con los efectos. Toolbox. Ajá. Y estaba unido, por eso yo lo mencioné junto. Toolbox. Sí, porque me parecía unido. Ajá, sí, correcto. Toolbox. Es correcto. Muy bien. ¿Quién sería nuestro presidente de personas en el ordán? Ahorita vamos a ver mi estimado y apreciado amigo Hamilton. Hamilton, ¿puedes ayudarte? Hola, teacher, no sé si me van a quitar, pero le estoy llegando. mi bedroom tiene una ventana y una ventana y una televisión. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuál fue la segunda que usted dijo la segunda cosa? Hola, hola. Díganos quién va a ser nuestro siguiente participante, señor Hamilton. Ok, permítame usted. Dele. Jasmine Tineda. Ok, go ahead, Jasmine. Ok, this garden, my yard has has garden, has flowers in one house and one star or pile. Ok, your garden has some flowers. Algunas flores. En en ese en ese caso no vamos a ocupar a podemos ocupar sunflower y aquí viene la segunda palabra del día. ¿Cómo se llama esa parte, ese cuadrito de tierra donde nosotros sembramos solo flores? Que usualmente están enfrente de la casa ¿Cómo se llama? No es jardín. Garden. Ok, my yard o my garden. Si se le pone my garden es obviamente una espación y se tiene varias flores o varias flower beds. Porque una flower bed es esto. Permítanme mostrarles. Un momentito. Esta es una flower para que tengan una mejor idea. Esto. Esto sí. tú puedes decir this is my garden. Este es mi jardín. ¿Por qué? Porque lo tengo lleno las florecitas. En cambio una jar es esto que es verde. Ok, por eso puse my jar has a garden. Mi padre tiene un jardín. Excelente. Tú tienes un jardín. En tu jardín tú puedes tener más de una flower bed. Después de decir jardín, ¿cuál fue la segunda cosa que dijiste? House. A house. Manguera. Ah, manguera. Ok, how do you spell? How do you spell manguera en inglés? House. ¿Cómo lo deletrarías? H out es y house. Yes. ¿Qué más? Warren stack o pile. Sería como una pila. Ah. Perfecto. Y ya me hacen en qué pensar. Porque ya sé de cuál es el referís. No creo que se diría pile. Porque si lo ponemos como pile, sería como una pila de madera, un ejemplo, una pila de paja. Pero tú has ido apilando las cosas ahí. Déjame averiguar cómo sería eso. Pero perfecto. Dígame Yasmin, ¿Quién será nuestro siguiente participante? Daniel Cardón. Go ahead, Daniel. Teacher, I have a question. Go ahead. How do you say an English clavetero? Muy bien. Ok. Fíjate que con referente a gavetero, me imagino que es mayormente donde tú guardas la ropa, que es como un closet. como un closet. Es como la meta de un closet. Sí. 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 Como un tocador, por así decirlo. Algo así. Ajá. Sí. Vale. En ese caso, vamos a ocupar este. Dresser. porque sería casi lo mismo que un tocador. Solo que ves, aquí tienes tus gavetas. Algo así es el diseño. Me imagino que a eso te referes a un gavetero. Sí. Otro podría ser este. Acá ven. Esos los que están así, pero están como empotrados. Mayormente en esos cabinets, muchas personas los empotran o los ocupan en cocina y en baño. Pero lo esencial sería ocupar este. A dresser. Ok, go ahead, Daniel. My bedroom has a dresser, a bed, a table. Excelent. Dígame, señor Cardona, ¿quién va a ser nuestro próximo participante? Que sea José Arauco. señor Arauco, you help us please? Ah, perdón, señor Arauco no nos puede ayudar, él ahorita está de oyente porque se está moviendo. ¿Puede elegir a alguien más? Oscar Vásquez. Oscar, ¿can you help us please? Bueno, my living room has televisión. Ah, en English. no sabría cómo decirlo porque me parece igual, de hecho, no me he tomado la molestia de... Television. Así, television. o lo puedes decir como TV. Ajá, TV. Bueno, bueno, bueno. Coffee table, arm, arm, change. Arm, change. Arm, chair, de las que tienen así, de las, con bracitos. Sí, sí, como un sillón. Arm, chair, de las sillas, que tienen bracitos. Ahora bien, el sofá, es como un sillóncito, pero de una sola persona. Ahora, a love seat, es de las que tienen solo dos, dos asientos. Por eso, ya love seat. Y, está, obviamente, los sofá, que puede ser un gran de tres, y los 100.000 individuales. Thank you so much, Vázquez. Mr. Vázquez, tell me, who will be our next participant? Bueno, déjeme ver. Falta a Jacqueline, Adriana, el señor Saez, el señor David también, creo que no ha pasado. Entonces, el señor David. También estaba Carlos. Muy bien, señor David, go ahead. No sé cómo se dice, Perchero. ¿El qué, perdón? Perchero. ¿Dónde colgas? Ajá. Pero es que esa palabra, ya te digo. Solo déjame ver el mensaje. Perchero. Codrack. Codrack. ¿Ah, sí? ¿Escuchamos? Codrack. 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 Bed. Nice, nice. On your bed, what do you have? ¿Qué tenés en tu cama? ¿Dónde vas a poner la cabeza? How do you say that? No le ayude. No sé si decirlo como una colcha o sábana. No, donde vos pones tu cabeza. Ah, la... Ajá, no lo digas en español. Just English. Below. No le soplen. Ajá. ¿Qué tenés en español? ¿Qué tenés en español? Sí. Pilo. Ah, Pilo. Pilo. Los pilos. Muy bien. Dígame, señor David, quién va a ser nuestro siguiente participante. Creo que yo lo voy a elegir. Voy a comenzar a elegir los participantes ya, de lo que queda. Vamos a comenzar, tururú, con el señor Carlos. Carlos. In my laundry room, I have a washing machine, a laundry basket, and iron board. Iron board. Ironing board. Ironing board. Nice, nice. Perfect. Para los que se preguntan, ¿qué sirve? Ironing board. Board. Es un... Es un planchador. Fíjate, tiene storma de tablo, y es para iron. Muy bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Señorita Jacqueline, go ahead. Try my teacher. My teacher. And my... Stop. Estover. Estover. Blender. Seven. Ok, perfect. Lo hizo bastante bien. Me sorprende que me ha dado artículos que no se miran muy frecuentes, ya que les la felicito. Ahora. El stove, que sí se escribe, se pronuncia stove. 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 Dígame, señor Omar. Fíjate que yo no escuché lo que me había correspondido a mí, y yo voy a haber elegido también kitchen, así de cocina también, pero no sé si... Los dos tienen cocina. Ok, no hay problema, entonces. No, no hay problema. Ok, perfecto. No sé si lo digo yo ya, o usted lo va a elegir, entonces. Ya lo voy a elegir, vamos ahorita por... Ok, perfecto. Un par de personas más. Muy bien. Jacqueline, stove es la primera hora. O la blender, lo dijo bien. ¿Alguien sabe qué es una blender? No le digan. No sé, no se ofrece, pero ¿alguien sabe qué es una blender? Yes. ¿El qué es, señor Carlos? Una licuadora. Perfecto. ¿Vean? Quién lo hubiera dicho. Y la última, ¿qué me dijo que tenían, sir? ¿Saben? Saban. 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 Me lo deletreas, por favor. Es, es, hay, yo, sí, y, ven, hay, en, es. Me perdí. ¿Me lo decís mejor en español, por favor? En cacerola, sí. Ah, vale. Para eso, le voy a decir algo. Eso se dice de la siguiente forma. Skillet. 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 Es la cacerola. Lo que nosotros conocemos como cacerola, o sea, sartén. Skillet. Pero, muy bien. La felicita, señorita Jacqueline. Muy buena gramática. Excelente. ¿Por qué? Porque hizo muy buena estructura de oración y agregó también vocabulario nuevo para muchos de nosotros. Ahora, dígame, señorita, bueno, ya la estamos expriéndolo así por porciones de tiempo. Vamos a ir con el señor Saez. Ok, yo lo hice así, no sé si está bien. My kitchen, hot glass, coffee pot, and knife. Perfect. Excelente. Muchas gracias Omar y si notas que ha practicado porque tiene una excelente fluidez. Muy bien guys, vamos a proseguir. Algunos de ustedes de lo que han quedado tienen problemas técnicos y por motivos de tiempo vamos a proseguir con la plataforma. Ahora, vámonos directamente a esto. By the end of this class you will learn how to perform a statement with there is and there are. Also, how to use some, no, and any where we apply to different objects. Muy bien. Primero, ¿para qué vamos a ocupar el there is y el there are para hablar sobre objetos que pueden ser countable or uncountable? Un ejemplo. ¿Quién tiene palos o un árbol de mango en su casa, en su jardín? Me. Muy bien, señor Dani, dígame que en su patio hay algunos mangos. caídos ahí medio ¿cómo lo dirías? No sé cómo árbol, ¿cómo se dice? Tree. Tree. ¿Cómo dices? Tree. Es como el número tres, pero sin nada hecho. Tree. Tree. In my house, I have a tree and stone mango. Muy bien. Ahí usted me está describiendo eso, pero supongamos yo estoy de visita en su casa y pues me quiere decir hey, ahí hay unos mangos. Usted puede decirlo así, apuntar con su dedo a la dirección de donde están porque obviamente van a estar cerca y va a decir there are some mangos. There are some mangos, ok, ok. Para eso ocupamos el there. Es there es para ubicar cosas que pueden ser ciertas, o sea, cierta cantidad. por ejemplo, usted está hablando porque hay un carro enfrente de su casa. ¿Cómo lo diría, señorita? Vamos a ver, Jasmine, ¿cómo diría que hay un carro enfrente de su casa? I have one car in front of my house. You have, o sea, usted tiene. Bueno, no es usted tiene porque uno no es su propiedad, pero para ahí vamos a ocupar el there. vamos a decir there is a car in front of my house. There is. Es como ahí hay. Ahora, para comenzar, lo primero que vamos a aprender aquí es a esto. ¿Para qué momento vamos a ocupar is y para qué vamos a ocupar are? Y para eso vamos a irnos al PDF que les compartí. Aquí nos va a dar una mejor explicación. El there is lo vamos a ocupar siempre para cuando hablemos de algo singular como there is a dog, there is a chair, there is a table, etc. Pero cuando vamos a hablar en plural, como para decirlo así, there are some cops in front of my house. Hay algunos policías al frente de mi casa. Vamos a ocupar el are. Ahora bien, el there is y el there are también tienen forma negativa y forma positiva también forma de pregunta. Quiero que nos ubiquemos primero en esta parte. Permítanme, vamos a hacer esto. Esto vamos a comenzar como siempre chicos con la afirmativa. ¿Cuál va a ser la estructura? Fácil. Va a ser primero la palabra there y luego dependiendo de la cantidad de las cosas que vamos a hablar vamos a ocupar is or are ahora déjeme ver déjeme ver vamos a permíteme voy a necesitar señor Walter dígame la sal se puede cortar muy bien creo que el señor Walter tiene problemas técnicos señorita Adriana dígame la sal se puede contar no es un cántavo porque son granos nosotros no vamos a saber si la misma cantidad de granos va a estar en la cucharada que le acabo de echar con la que usted va a echar pero en ese caso que voy a ocupar si son un como el agua o cualquier líquido o cualquier grano muy bien vamos a ocupar there is y después the uncountable noun vamos a ocupar there are plus plural noun there is plus singular noun y aquí aquí están algunos ejemplos miren there is que es la primera parte plus the singular noun a book y ahí el complement on the desk the same with plural there are and now books complement on the desk ahora bien que pasa si es algún cóntavo ah muy bien bien there is some milk in the refrigerator ok habiendo visto esto y habiendo visto esta estructura continuemos con este video para dejar más claro la idea hi everyone in this class you'll learn how to form statements with there is and there are also how to use some no and any when referring to different objects let's get started by listening to a conversation titled there aren't any chairs there's only this lamp so let's go and practice the conversation this this conversation is great thanks i love it but i really need some furniture what do you need oh i need lots of things there are some chairs in the kitchen but there isn't a table and there's no sofa here in the living room and there aren't any chairs there's only this lamp so let's go go shopping next weekend now let's learn how to use there is and there are i would like to start by demonstrating the examples on this chart there's a bed in the bedroom there's no sofa in the bedroom there isn't a table in the kitchen there are some chairs in the kitchen there are no chairs in the living room there aren't any chairs in the living room there's equals there is to better understand how to form this statement i would like to write some formulas for singular objects there plus is or isn't plus a that's the article a or no plus complement for plural objects there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement so let's take a look at the first example on the left hand side of this chart there's a bed in the bedroom this is a singular object so we're going to follow the formula there plus plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement so in this case we use there then the verb to be is is only example is contracted as you can see theirs we will use the article a the complement is bed in the bedroom we're going to do something similar with the next example there's no sofa in the bedroom at the beginning of our sentence we have there the verb to be is is once again on the example is contracted then we will use the article a because we are talking about a singular object finally we have the complement sofa in the bedroom the last example there isn't a table in the kitchen at the beginning of our sentence we use there the verb to be is isn't because we're expressing something negative then we use the article a because we're talking about a singular object finally we have the complement table in the kitchen now let's look at the right hand side of this chart for these examples we're going to talk about plural objects so we need that formula there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements now let's look at the first example on the right hand side of the chart there are some chairs in the kitchen at the beginning of our sentence we use there after that the verb to be are next we use some it's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements we can't say any for example finally we have the complement chairs in the kitchen our next example there are no chairs in the living room at the beginning of our sentence we use there after that the verb to be are next we're going to use no notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative and you can also say aren't any as well either one is correct finally we have the complement chairs in the living room for our last example there aren't any chairs in the living room we start our sentence with there next the verb to be aren't after that we're going to use any it's important to remind you that we will use any whenever we're making negative statements we can't say some for example finally we have the complement chairs in the living room now it's your turn to practice I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment after you finish this task please share your work in our discussion forums ajá guys cuéntenme qué les parece el video bedroom the last example there isn't you guys creo que está bastante interesante correct some new words excelente carlos sí some new words porque ya aprendimos a cómo decir si hay también en el mismo video hemos aprendido a decir cómo decir que no hay imaginemos que se están moviendo se está moviendo usted de casa señorita Jacqueline y ha pedido la ayuda de todos sus compañeros pero le dice usted le pregunto un ejemplo el señor Hamilton hey Hamilton is there any chair on the kitchen entonces preguntan si hay alguna sí en la cocina muy bien va Marvin y ve que no hay nada el día there are any chair in the kitchen o sea que no hay ninguna así lo diría si volvemos nosotros al PDF guys miraremos cómo es la estructura para decir que no hay pero ahora que quizás usted me pregunte bueno y cuándo voy a responder eso muy bien cuando te lo pregunten de esta manera y aquí te dice que lo único que vamos a hacer es poner el is al inicio si lo vas a hacer en pregunta y para hacer el negativo bueno le vas a agregar la forma negativa al verbo be ¿tenemos contracciones? sí ya está muy bien ahora habiendo visto esto guy vamos a hacer una pequeña práctica les daré ahorita cinco minutos para que usted haga una sentence de cada una quiero una negativa una positiva y una question usando there is que puede ocupar cualquier parte de su casa un ejemplo there is some salt on my table este es un ejemplo yo tengo un poquito de sal en mi mesa there is a tv on my on my wall in front of my house o there is a car on my garage go ahead tiene cinco minutos todas sus preguntas estaré aquí les dejaré el pdf para que puedan guiarse por las estructuras las un 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 Gracias. 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 Sí, chicos. ¿Cómo vamos? Bueno, chicos, el tiempo está casi terminado. El tiempo casi se ha acabado. ¿Alguien ya ha finalizado, chicos? Sí, profesor. Muy bien, señor Dani. Dígame sus tres oraciones. Tengo, este, la primera es la pregunta. Dice, ¿hay alguna pared en el bar? Sí. Y, uh... Así. Sí. There are not some towers on the bed. Esas tengo, no sé si está bien. ¿Así sería? Sí, así la tengo. Muy bien, señor Manzano. Déjeme comentarle que, felicitaciones, lo ha hecho muy bien. De esa forma es, there are not towers on the bed. Si usted que no quiere ocupar, no puede poner la palabra, any, como ninguna, there are any towers on the bed. Pero muy bien. Excelente. ¿Y lo otro qué era? ¿Y lo otro qué era? No. Era una positiva. Por ejemplo, no lo hice. Ah. No lo otro, no lo hice. Supongamos que... Supongamos que si hay una toalla ahí, ¿cómo lo diría, señor Dani? De dar... De dar... De dar... De dar... Quizás lo pondría, pero tiene la interrogación, ¿sabes? No, porque me estaría diciendo que no hay ninguna. Porque any también es ocupado para negativo. Any y no. De dar... Aquí lo que nos está ocupando, are, puede decir, there are... There are two, two. There are two towels on the bed. Ajá. ¿Por qué vamos a ocupar two? Porque recuerde que are es para plurales. Supongamos ahorita que solo haya una toalla. There is. Exacto. There is a tower. There is a tower. On the bed. Oh, ok. 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 Very well. Excelente. Excelente. Eh... Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a asistencia, guys. Voy a necesitar de su ayuda. Ahorita. Antes de que vaya a haber bajones de energía. Así es que, si usted lo mencionó y tiene dificultades con el audio, escríbamelo en el chat, por favor, gracias. Adriana Marcela Vázquez. Adriana Marcela Vázquez. Perdón, Velázquez. Adriana. No, no hay Adriana. Vamos a ver, qué más, qué más. Eh... Brian Henry Rivas. Brian Henry Rivas. No. Muy bien. En ese caso, vamos a preguntar. Siguiente. Carlos Enrique Mendoza. Present coach. Present teacher. Ani Elías Manzano. Present teacher. Thanks. Hamilton Arnoldo. Héctor. Héctor. Muy bien, creo que se desconectó el señor Héctor. Pero sí estaba aquí en clase. Vamos a ver quién más, quién más me falta. Jacqueline. Present. José Alexander. Present teacher. Vamos a ver quién más, quién más, quién más. Josué David. Present. Calvin Iván. Marlon Alberto. Marlon Alberto. Marlon Omar. Present teacher. Marvin Arnoldo. Present. Oscar Alexander. Present. Oscar Armando. Present. Oscar Mauricio. Oscar Mauricio. Rocío Jazmín. Present. Rosa Lucía. Walter Antonio. Perfecto. Perfecto. Ahora bien, guys, ¿hay alguien que no haya mencionado? ¿A mí? Daniel Cardona. Permítame. ¿A mí? Sí, ya lo puse, ahí. Sí, tiene una pregunta. Dígame. Este, yo ayer no pude conectarme por temas de familiares, porque tengo que hacer una vuelta. Ahí lo comenté en el chat del grupo, no sé si apareció con falta o si le pone algo, no sé cómo está ahí. Fíjate que ese sí es un procedimiento interno, debido a que tú no estuviste en la clase, sería injusto con los que sí estuvieran de que te pusiera asistencia. Sí, se sabe, ya sabe dormir superior de tu permiso, y ellos van a tomar en cuenta, pues, el motivo de tu falta. Si tú tienes algún tipo de justificante, pues, manténlo a la mano, porque en algún momento ellos te lo van a pedir. Ahora bien. De nada. Volviendo con la clase, chicos. Siguiente participante, señor Carlos. ¿Hay una máquina de la lavanda en el jardín? No, la máquina de la lavanda está en la sala. Sí. ¿Y la otra? ¿Hay algunas bebidas en el frío? No, las bebidas están terminadas. No, las bebidas están terminadas. ¿Es una espada en el jardín? No, no hay una espada en el jardín. Ok, next one. Ok, muchas gracias Señor Zumba Veo que si han captado la idea por lo tanto vamos a dar el siguiente paso para el knowledge check guys Ok, instructions Write each sentence a different way selecting the correct word Un ejemplo I don't have a table in the bedroom There's no table in the bedroom Y aquí vemos la primera I have some chairs in the kitchen ¿Cómo diríamos que tengo algunas kitchen? ¿Cuál diría aquí? Recordemos algo Estamos hablando de varias En un plural There are some There are some chairs in the kitchen Thank you I have a stove in the kitchen Thank you Danny Next one I do not have a refrigerator There is not a refrigerator Thank you Thank you I do not have curtains on the windows Miren Curtains There are not Curtains on the windows Thank you Jasmine I do not have any roads on the floor Ajá Pero no Excellent guys Nuevamente les incito a abrir su plataforma Si ustedes pueden abrir los dispositivos diferentes cuando están viendo la clase De no ser así los invito a seguir y continuar con la plataforma de su tiempo Muy bien guys Vamos a la Reading School By the end Reading Skills By the end of this class you will develop skills in scanning and reading for details Reading Two special houses in the American Southwest In San Antonio, Texas there is a purple house This house is the home of Sandra Cisneros Ms. Cisneros is a Mexican-American writer She is famous for her interesting stories The house has a porch with a pink floor The rooms are green pink and purple There are many books and colorful paintings Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige so her house is very different Some of her neighbors think her house is too colorful but Ms. Cisneros loves it Every year many people visit Arizona to learn about Native American tribes Most people stay in hotels but some people stay in traditional Native American homes called Hogans Lorraine Nelson a teacher from Arizona invites visitors to stay in her Hogan It has three chairs two beds on the floor and a wood-burning stove Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions Okay guys Hemos podido ver la lectura de este video trata sobre los hoteles Muy bien Muchas gracias señor Calvin Para esto vamos a irnos a esta parte Instructions Read the text from the list Select the correct articles from each house You don't need to type the period a the end O sea no tenemos que poner el punto porque ya está Muy bien Si se fijan aquí están las cosas que tenemos que agregar Ahora en la de first one Sandra Cisneros House There is a First with a pink floor A porch with a pink blue Thank you There are Colorful paintings Colorful paintings Thank you And the last one There are Many books Many books Okay And Lorraine Nelson House There is There is A Wood burning Stove Wood burning Stove Okay Next one There are And the last one There are A bed In the floor Thank you Excellent Muchas Muchas Gracias Adriana por su ayuda Y así guys hemos dado por finalizada La sección 2 Vamos lentos chicos Pero seguros ¿Dudas o preguntas sobre esta sección? No Muy bien En este caso guys les tengo buenas noticias ¿Se recuerdan que les dije que estaba trabajando en un pdf? Ya has dicho Muy bien Ya lo terminé Ya tengo el pdf para la sección 3 Denme un par de minutitos Mientras yo se los envío Se los voy a enviar por via whatsapp Mientras whatsapp está cargando guys Vamos a dar una pequeña introducción a esto Ahora Sé que la mayoría de ustedes trabajan y por eso hoy vamos a aprender esto Vocabulary for common jobs Yo sé que no siempre vamos a trabajar de lo mismo guys pero esto nos va a ayudar a enriquecer nuestro vocabulario By the end of this class you will learn vocabulary from four common jobs Additionally you will also practice describing the activities that different jobs do y para eso miraremos este video antes pero ver si ya está ya acá aquí me guys le voy a enviar ahorita el archivo un momento dónde está dónde estás aquí está ok guys ya lo recibieron yes perfecto yes people excelente guys muy bien continuaremos ah pero antes déjame cerrar esto porque esto no puede estar abierto distraer demasiado ok a continuación miraremos este video guys y luego hablaremos sobre el PDF hi everyone in this class you learn vocabulary for common jobs additionally you'll also practice describing the activities that different jobs do let's get started by listening and practicing the vocabulary one he's a receptionist two she's a doctor three she's a nurse four he's a pilot five she's a flight attendant six he's a musician seven she's a singer eight she's a judge nine he's a police officer ten he's a lawyer eleven he's a cook he's a chef twelve he's a waiter thirteen she's a waitress four fourteen he's a salesperson fifteen she's a cashier sixteen she's a security guard now let me write some additional vocabulary which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do places in a hospital in an office in a store in a hotel activities wears a uniform sits all day talks to people works hard stands all day handles money works at night writes tickets now we want to connect the job to places and activities let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own a doctor works in a hospital this is place a doctor works hard this is an activity a cashier works in a store cashier works in a store this is a place a cashier handles money this is an activity now I would like for you to make examples with all the vocabulary words given after you finish this activity please share your work in our discussion forums perfect guys perfect guys for example a teacher a teacher teach a teacher works in a college or a school a teacher has to be a football person son algunas de las cosas que podemos ir aprendiendo ahora bien aquí en el pdf yo les he agregado este pequeño juego que trae muchos más vocabulario por ejemplo the first one I am a sería un doctor a taxi driver o a fireman a fireman 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 o a fire 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 es como un peleador de fuego se lo puede decir si escuchan ustedes a fire fire is the same fire muy bien dígame algo que un fire man haga pagar un incendio o fuego podemos decir algo fácil muy bien en este caso señor Dani si nos cuesta decir que él puede apagar un incendio digamos lo más simple que pueden salvar gente como le diría they are people they say people they say people they say people eso es otro tip guys si ustedes no saben cómo decir algo busquen alternativas ya tienen bastante conocimiento en estructuras como present simple present simple would there be present continue prepositions y de prepositions nosotros tenemos ya de lugar en time too en double to work ya tenemos ese conocimiento así es que ya podemos buscar nuestras alternativas vamos a ver vamos a ver guys solo déjenme ver algo aquí ajá ahora bien guys el tema de las de las job en occupations es algo amplio porque hay varias aquí hay muchas más en la segunda página e igual está para que nosotros la vayamos machando por cuestiones de tiempo guys vamos a hacer lo siguiente necesito que por favor cada uno de ustedes piense en una profesión imagínense la profesión que usted quería hacer de pequeño un astronaut a doctor a veterinarian que es la que atiende los animalitos a chef cualquier cosa que usted aquí hubiera querido hacer de pequeño piense en ella y dígame el nombre de esa profesión y una cosa que ellos hagan tienen cinco minutitos bueno que sean tres tres minutos tienen estaría aquí o cualquier duda o consulta gracias las un no la más la 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 Gracias. 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 Bueno, yo lo hice así, no sé si está bueno. Quítate ser a profesor antes de enseñar. i want to be a teacher and let's be taught and to teach and to do this que lo no sé si está bien and repetirlo pero más espacio por favor and that do this and that do this and that do this i want to be a teacher to teach parece excelente vamos a ver a alguien más vamos a ver señor cardona si your turn i'm official police i want to be a police officer police officer police agent to care of people para cuidar gente si puede decir así to care people to care people to care people ok vamos a ver a alguien más señor mendoza mendoza can you help us please mendoza 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 i love take care animals Excelente. Muy bien, guys. Ya aprendimos un poco sobre algunas profesiones y oficios. ¿Cómo tarea? ¿Cómo tarea, guys? Mañana seguiremos con esto. En el tema de las profesiones, le daremos un pequeño review. Ahora bien. Ahora me gustaría continuar con esto. Es un knowledge check. Look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. What's the meaning of capital letters? ¿Qué significa eso, guys? No, no. Capital letters significa como mayúsculas. Las mayúsculas, si van a ser necesarias. Adding the video at the end is not necessary in this exercise. ¿Qué es lo que vamos a hacer? The number one. Así nos ponen ejemplo. What is his job? Te aparece el número uno aquí. He's a receptionist. Number two. What is her job? She's a doctor. Number three. What's her job? She's a nurse. Number four. What's his job? What's his job? ¿Cuál es la profesión del número cuatro? Pilot. Pilot. It's a pilot. It's a pilot. What's her job? What's her job? The number five. She is a police attendant. Fly. Fly attendant. Fly. She is a police attendant. Fly. Fly. ¿Te recordás la película Volver hacia el futuro? Sí. ¿Cómo era el apellido de Martin? McFly. Solo quitarle el Mac y es Fly. Es como volar. Ahora. Ah, ok. Ok. Fly attendant. Fly attendant. Fly attendant. Muy bien. Number six. What's his job? He is a musician. 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 Ok. ¿Quiere decir eso pianista? O músico. ¿Cómo quiere decir? Ah, músico. Y si fuera decir pianista, es diferente. Es completamente diferente. ¿Cómo sería? ¿Piano player? Piano player. ¿Piano player? ¿Piano player? ¿Piano player? Sí, señor. Una pregunta. A cualquier músico, tocar cualquier instrumento para no ser específico, se le puede llamar así. Musician. Musician. Sí. Un ejemplo. Se le puede llamar. Si vos puedes tocar bajo, teclado y guitarra porque son instrumentos de cuerda. ¿Qué pasa? You are a musician. Okay. Ahora bien, pero ¿qué pasa si vos solo cantas como ella? What's her job? ¿Cuál es el de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? Es la persona que decide si tú eres culpable o no. Ok. Número 9. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? Esto se pronuncia como... He's a lawyer. Excelente. He's a lawyer. A ver, nos quedan dos más. ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? He's a chef. He's a chef. He's a waitress. He's a waitress. Es la forma de decir camarera o mesera. She is a waitress. Ok. Ok. Número 14. ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cuál es el trabajo de ella? Uh-huh. ¿Cuál es el trabajo de ella? 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 y el número 16 a ver guys excelente hemos aprendido muchas muchas profesiones incluso algunas son diferentes como waiter pero como uno es hombre tiene un nombre verdad y el otro es mujer y aunque sea de una profesión diferente el nombre también para ella y aquí te va otro diferente actor actor y actriz pero ahí no en todas las ocasiones sería así verdad porque es un ejemplo profesor profesor y profesora para ambos para ambos o sea en todas las ocasiones sería ciber no este vocabulario en sí sí tendrían que que memorizarlo porque todo va a ser igual es como y una pregunta cómo saber diferenciar los a no sé si me voy a entender cómo van a ocuparlo y cuando no aunque sigue así sigue eso muy bien señor sáenz eso lo va a aprender usted cultivando su vocabulario cómo va usted a cultivar su vocabulario pues fácil lea lea o empapese de videojuegos en inglés o más que pueda ahí va a encontrar los diferentes formas de digamos profesiones o nouns para mujeres y para hombres cuando son diferentes ejemplos en estas profesiones god no es ser una profesión o sea ser dios en cambio para las mujeres no le decimos she god no es godness es completamente diferente pero significa lo mismo igual que waiter and waitress o actor and actress por ejemplo por ejemplo bartender como se podría decir si fuera hombre o si fuera mujer el mismo nombre es lo mismo es más bartender es ya una profesión sí señor sáenz está viendo el último ejemplo que es un vendedor verdad y si en caso sería una vendedora o sea sería diferente o sería salesperson salesperson es en general tanto hombres como para mujeres ahora ahora a salesman es un hombre es un vendedor a saleswoman es una vendedora muy bien muy bien guys aún nos queda tiempo y es hora de seguir avanzando y aquí vamos a escuchar esto esto es la rising and falling intonation se recuerdan de eso de la rising and falling intonation que vieron en el módulo pasado que unas que las WS questions eran rising or fall ok guys muy bien añadiendo ese conocimiento guys vamos a aprender a como son naturales como vamos a pronunciar ciertas palabras que van a aparecer como unidas como do they o does he o do you para eso presten atención a este video hi everyone in this class you learn to sound natural when asking simple present WH questions native English speakers reduce or omit many different words this is the reason why you may not understand the program on TV even though you understand the script or dialogue in writing this is a big pronunciation topic however in this class we will talk about the reduction of do and does pronunciation reduction of do and does listen and practice notice the reduction of do and does where do you work what do you do where does he work what does he do where do they work what do they do if we analyze the first example where do you work if you notice do you are sort of like underline at the bottom essentially what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words this is called linking in English so when that happens the sound changes from being where do you work to where do you work as I mentioned this is a very big pronunciation topic which you learn by listening carefully and repeating so let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea where do you work where do you work where do you work where does he work where does he work where does he work where do they work where do they work where do they work what do you do what do you do what does he do what does he do what do they do what do they do now I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does bye ok guys what do you think this video to learn the contractions exacto no are specifically physical because you don't have to see written grammatically but it's like a pronunciation remember that I said I saw your favorite series in English with subtitles in English very good at the end of the video the teacher does the same only of that we will be able to come and well to have a much greater and more natural for the moment this video then I have to show you because it's part of the platform but I'm going to be partidary that for the moment no is something that we are going to say hey the teacher me told me that that they were going to say so for the moment I need to make it that we are going to be part of the platform and to make it a little bit more natural we are going to be part of the contractions that we have in the video how does he do you and what was the other image I want to see today I know I know I like a little challenge that's what you practice to watch your favorite TV but we will be able to very well very well having said this we have we have we have we have 12 12 minutes chicos dudas o preguntas sobre esas contracciones guys muy bien si no hay dudas o preguntas vamos a seguir aclarando como dice el señor José en la próxima clase la tendremos hasta la próxima semana por lo tanto pues tener toda esta semana para poder comenzar la sección 3 quiere ser posible pues darle finalidad ya vamos por el 3.5 aún nos quedan un par de minutos y el 3.5 habla sobre lo siguiente sobre 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 las questions how to use cómo ocuparlas por el 3.5 por el 4.5 y el 3.5 y el 3.5 en el 4.5 y el 4.5 y el 4.5 simple present y tú la vas a responder ejemplo para que vean que no es tan difícil cuál es yo yo también perdona ¿cuál es tu trabajo? mi trabajo es jugar al soccer podría decir que soy un jugador de soccer soy un jugador de soccer porque estás hablando de vos excelente ¿qué hace un jugador de fútbol? aparte de jugar obviamente ¿qué es el fútbol? training ellos entrenan tu tienes que hacer dieta para poder estar es lo que hace si se fijan hice una pregunta y hice una doble question que era what y también ocupé simple present vino el señor Danny y me la respondió igual por simple present muy bien eso es lo que haremos para poder tener una amplitud sobre doble questions guys vamos a ver este video cuanto dura miraremos este video y luego de eso seguiremos trabajando con las wh questions permítanme permítanme si compartiéndolo questions additionally you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting I would like to get started by listening to a conversation titled he works in a hotel let's listen and practice where does your brother work in a hotel oh really my brother works in a hotel too he's a front desk agent how does he like it not very much he doesn't like the manager that's too bad what hotel does he work for the plaza that's funny that's funny my brother works there too oh that's interesting what does he do actually he's the manager now let's try to understand how to form simple present questions let's analyze the examples on the chart simple present WH questions where do you work in a hospital what do you do I'm a doctor how do you like it I really like it where does he work in a hotel what does he do he's a manager how does he like it it's okay where do they work in a restaurant what do they do they're waiters how do they like it they hate it in order to form simple present WH questions we will follow this next formula WH word plus do or does plus subject plus the birth plus compliment it's also important to remember the following whenever we talk about the pronouns I you we and they we will use the auxiliary verb do whenever we talk about the pronouns he she and it we will use the auxiliary verb does so let's try to make sense of the first example on the chart where do you work at the beginning of our sentence we have the WH word where where then we have the auxiliary verb do after that we have the subject finally we have the verb work let's analyze one more example where does he work at the beginning of our sentence we have the WH word where then we have the auxiliary verb does after that we have the subject he finally we have the verb work now it's your turn to practice making as many questions as possible think of your friends family and co-workers and their jobs you need to make questions and answers just like the examples we saw in this lesson after you finish this task you 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 can't you dicho perdón no se escuchó el vídeo no me escuchaba yo no el vídeo si se escuchó lo siento suele pasar muy bien como les comentaba esta estructura que vamos a ocupar para hacer las doble expresión y usen simple press pues podemos ocupar tanto sea vi o en este caso del auxiliar aquí nos está pidiendo el do or that dice que primero tenemos que poner el do or that subject verb and complex para poder profundizar y entender esto chicos es necesario que comencemos por lo básico y es dar una review a las WH questions aquí tengo algunas por ejemplo who is a person what is a thing or an action puede ser ambas cosas when is a time how how is a number or the way something is done otras palabras pueden ser instrucciones para que hagamos algo why is the reason or something happen where is about place estas son las seis más básicas who what where where why and how what dependiendo lo que queramos preguntar chicos vamos a ocupar una de estas luego ocuparemos el do or that subject plus verb plus complex muy bien habiendo mostrado este vídeo guys vamos a dejar tareas vamos a dejar tareas ahorita solo tenemos la tarea de escribir una profesión y algo que esa profesión haga muy bien ahora vamos a agregar más después de esa tarea vamos a hacer una donde hagamos una pregunta usando WH question plus simple present tal como lo vimos en ese vídeo porque 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 si nosotros terminamos la sección 3 para la próxima semana que la queremos continuando vamos a poder responder a cualquier pregunta por ejemplo por ejemplo eh 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 vamos a ver i wr o y esa es una pregunta w y se fijan muy Kok.. hecha con simple present así que para la próxima semana después de a ver que analizado que use el mismo a sección 3 vamos a poder responder esas cosas ¿te entendió? porque voy a ver en caras de preguntas. Ya he dicho. Ok. Solo para aclarar. De tarea, las tres tareas son uno, avanzar hasta finalizar la sección tres. Dos, una oración sobre una profesión y qué hace esa profesión. Y la última, hacer una pregunta con WH-question en Simple Present. Ok, guys. Time is over. Ha sido todo un placer haber estado con ustedes esta semana. Hemos avanzado mucho y perdón que los haya llevado un poco corriendo. Esperemos que la próxima semana sea más. Sí, Diga. Esas tareas las vamos a interar a usted o las vamos a revisar en clase la próxima semana. La estaríamos revisando en clase, como lo hemos hecho en estos días. Ok. Si usted gusta, en el grupo lo pueden enviar, aunque siempre se le va a preguntar en clase, se hará dedocráticamente, como siempre lo hemos hecho. Si elegiremos a alguien, un ejemplo, elegiremos al señor Carlos y después del señor Carlos él va a elegir quién va a ser el siguiente participante. Pero si usted quiere saber si la oración o lo que ha hecho está bien, puede enviarlo al grupo y le puedo dar con corrección. Sería bueno que los que tienen un poco de dudas pueden mandarlo y entre todos ver ahí para que haya una mejor fluidez de información. Excelente idea. Muy bien, guys. It's over. See you at the next week. Cuídense. Y suerte en su trabajo. Bye, Dijonel. Bye, bye. Next class. Bye, bye.